¿Aislamiento cuánto? ¿Aislamiento alto? Bueno, pues habrá que cambiarlo Es una putada, ¿eh? Porque mira que le tengo cariño a eso A la chaqueta de senderismo Buena, vale, tampoco hay nada 50, no me interesa ¿Y esto qué es? Es un arma de mierda, joder ¡Hostia! ¡Hostia puta! Mi perro no lo está, no lo tengo ¡Hostia puta! ¿Qué? Son las hostias de zombie, coño Me ha costado llevarme unas cuantas hostias de zombie Por si acaso De cuatro cascos es la misma tienda, la virgen Voy a coger uno por si por si acaso Me metieran un tiro en la cabeza Y me rompieran este Coño, no se teje Cuando se vaya la niebla os juro que esto va a ser un sitio de puta madre Ya parece que hay Ya parece que hay visibilidad Yo zombie, pero no sé si hay algo ahí Vamos a arrastrar todo el borde Vaya, un survivor ¿A cuánto está? Usted, lo perdió 340 No, por favor La niebla ahora, ¿no? A ver, qué frío hace, fijo Bueno, es que tampoco sé muy bien A qué distancia está ese Ah, la que de tiro 10 Ay, coño Es que no se está quieto Si se está Si estuviera quieto un segundo, coño 363 ¿Y cómo mierda calculo yo con esta mira lo que es? 363, tío Dios Se ha movido justo en el momento, coño No sé si se han dado cuenta, ¿no, tío? Es que justamente disparó y se ha visto el tiro Joder Joder A probar a medio Venga Ya te quito un segundo, por favor ¿A qué le he disparado que se la comió? ¿A qué le he disparado que se la comió? ¿Le he tenido que dar en alguna granada o algo, eh? ¡Hostia, qué grande! ¡Mierda, coño! ¡Le he dado a la caja! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Ah! Se ha cubierto y creo que sabe dónde estoy Creo que al primero le metí en una granada o algo y ha reventado Creo que se ha ido ahí detrás, ¿no? He escuchado algo aquí Sí ¡Vale! ¡Listo! ¡Ich mesmo sí! Eres un cerdo, campero ¿Me llamas? ¿Eres un cerdo campero? Me vendo y me largo de aquí que ya sabe dónde estoy Hostias, ya le tengo todo esto lleno de zombies ¿Qué tenía? Nada, lo típico Bueno, esto me lo llevo porque no sé cómo voy a salir de aquí Dios, qué hostia madre Contando con que el otro no me haya visto o este la haya cantado Eres un cerdo campero, me dice Ese se ha alargado, pensé que estaba ahí pero se ha alargado Es hora de volver a verlo así Esto puedo dar por hecho ya que he devuelto el campeón No sé si serían ellos que me campearon Bueno, sé que Patton sí fue el que estaba con la leña Pero no sé realmente el otro ¿Quién era quien me disparó? Quien me disparó fue Cap Charlie Pero no sé quién iba a poner Es que míralo, hay el cadáver ¡Suchís Materiales de la luna!